¿Qué significa para ti la sororidad? Es la empatía entre mujeres, pero no desde la lástima, sino más bien que la otra es mi hermana y yo estoy para apoyarla. Y viceversa, si yo en algún momento necesitara de mis hermanas, puedo apoyarme también en ellas. La sororidad es la solidaridad entre mujeres, es un sentimiento de apoyo mutuo, significa trabajar juntas para desmontar tantos prejuicios, porque si solas podemos, juntas somos invencibles. La lucha contra el machismo empieza con las mujeres, apoyando a otras mujeres. ¿Por qué crees que a las mujeres nos enseñan a competir unas con otras en lugar de apoyarnos mutuamente? Se piensa que las mujeres estamos en constante competencia, que somos unas perfectas rivales. Pero la verdad de las cosas es que ahora los tiempos han cambiado. Ahora nos damos cuenta que esos cuentos que nos han venido diciendo no es válido y no tenemos por qué apropiarlos. Más al contrario, ahora las mujeres somos conscientes de que solas no vamos a llegar a concretar grandes cosas. Si la proyección es grande, lo que tenemos que hacer es apoyarnos, practicar la sinergia, practicar la hermandad. La sororidad es el camino al éxito para las mujeres de este nuevo siglo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de sororidad que hayas vivido? Porque en mi organización he sido testigo de muchos actos de sororidad, desde aquella compañera que lleva comida a aquella que ha quedado sin trabajo. Yo soy fruto de la sororidad también. Cuando más devastada estaba porque acababa de divorciarme de mi agresor, mi madre, que también es promotora comunitaria, no me dejó sola. Porque lastimosamente en nuestra sociedad, las madres incluso obligan a sus hijas a continuar con sus esposos, porque tienen que ser buenas esposas. Pero mi madre me acompañó desde el minuto cero, que vio que sufría violencia. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la alianza entre mujeres? Primero, nutrirnos de información, conocer nuestros derechos, enseñar a nuestras hijas que la del frente no es su enemiga, sino una aliada. Fortalecer nuestra autoestima, ver que nosotras somos grandes y lo podemos todo. Debemos ser capaces de amplificar el mensaje, hacer que esa voz llegue a todos los rincones. Y si son buenas iniciativas, mejor debemos replicarlo, pero en cantidad, unirnos entre nosotras. Sin la necesidad de conocernos, ser capaces de transformar esta sociedad en base a la alianza. Buscar una sociedad igualitaria, debemos buscar ese empoderamiento colectivo en base a la hermandad entre mujeres. Basta de hablar mal una de la otra. Y si escuchamos hablar a una mujer mal de la otra, nosotras debemos colocar el alto. Podemos ser el cambio. Todo está en nosotras. La de al lado es compañera, no competencia. La de al lado es compañera, no competencia.